esperamos mucho pero no importa pero con tal de que llegue con tal de que llegue están contentos lo que están recibiendo verdad y no es fácil la lucha no es fácil la lucha porque todos están inquietos todos están desesperados todos quieren porque yo no hasta inclusive algunos ya se estaban enojando y bueno hoy se dio y están recibiendo los mesiteros que tienen salones y felices y contentos estamos hoy ya mejora entonces el ambiente la gente ya está más tranquila si ya están más tranquila ya gracias a dios verdad hay todavía pendiente mesitero que no cobraron que no cobraron los 500 mil que no entraron en el listado hay compañeros que no recibieron en el cultivo en mi caso en mi caso yo no recibí todavía el futuro estoy esperando y no estoy en la lista de mesiteros y la presidenta de la y me la lista pues entonces yo mismo me pongo de ejemplo para mis compañeros que no cobraron los 500 pero sí que el futuro reciben es también del gobierno nacional y son también los 500 mil pero ellos quieren recibir doble quieren recibir el futuro y quiere recibir como mesitero entonces le tengo que explicar a ellos algún que se enojan verdad pero tienen que entender que no pueden estar en la luz en la dos listas hemos peleado peleamos mucho para que esto no entre en el criterio porque es un criterio es un criterio para que el que cobró porque no pueda cobrar también esto verdad lo que tiene salón en los 1022 estamos hablando verdad y no se pudo no se pudo y yo siempre me pongo de ejemplo y mi compañera mirta verdad ella tampoco está en la lista de mesitero alguno dice será cierto esto todo arreglado dice no no estoy en la lista no cobre los 500 mil eso inclusive pueden ir a preguntar si quiere verdad que no cobre mi compañera mitad mi secretaria raquel monje y así sucesivamente muchos compañeros entonces yo me pongo de ejemplo no pueden recibir porque no no se respetó los criterios el gobierno nacional en la mesa de trabajo no se respetó los criterios para consultarle también y transmitirle el mensaje de la gente consultaban aquellos que no pudieron realizar el tema del del cobro en donde tienen que acercarse sino si no llegaron a ese día a cobrar y que tienen que entregar para que puedan recibir el que no cobraron el que no cobraron el que no ingresaron que se encontraban en la lista pero no voy a aclarar el que no cobraron no ingresaron nosotros estaríamos haciendo un nuevo reclamo un nuevo reclamo para esa gente la misma cosa con el tema de putum o también vamos a volver a hacer el reclamo verás el que están en la lista y no pudieron acceder al cobro están en el correo todavía algunas personas que están retirando del correo se le están entregando si está en la lista sin ningún problema de atención conoce presidencia como el horario de atención del correo del correo atienden por la mañana a partir de las 7 de la mañana algunos se van hasta las 2 de la tarde las 3 y están cobrando sin ningún problema